¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esta es la mitad del codo de la vía sin variante, lo hace real, apunta a quedarse, segundo, lo hace ahora 20, Midala, tercero, por medio de la pista, la se oye, por adentro quedó, hola, esta es la mitad del codo de la vía sin variante, la se oye, siempre marcando el camino, segundo, lo hace Midala, tercero, lo cuenta a Pazola, ahora fue el atropellado y quizás se tiene que colocar segundo, se mueve la carrera, intenta la tapada, es real, Pazola, Pazola, que ventaja sobre hoy, que se colocó segunda, tercera, que va por adentro, ahí no me va a venir, ganar a Vicky, Midala, está llegando el último modo de real, estira Pazola, que ventaja sobre Midala, tercero, gozo él, estira ventaja siempre puntero, el real se con dos y quien viene, ventaja sobre la gana, Vicky, Midala, tercero, gozo él, el último con dos y quien viene, ventaja sobre la gana, Vicky, Midala, tercero, gozo él, cuarto no será, vamos a 180 veces por el disco, segundo, vamos a hacer el segundo, tercero él, último 100 metros de carrera, es real, ahí que se pese para afuera, último 50 metros de carrera, Vicky, último me gusta, el número 10, 8, 9, 5, 7, 2, el instante, Vicky, Midala, ¡Pazola!